... Soy José Chulinoza, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor desde el año de curso 71-72, justo cuando inauguramos el campus, y soy un fan de la Fundación Yehudi Menuhin. Me fascinó porque yo creo que el arte es una necesidad y, por tanto, un derecho para todos los seres humanos, y si no se cultiva desde muy joven, es muy difícil que después se pueda valorar y disfrutar. Entonces me encontré con una fundación que lo que promueve precisamente es eso, es el arte en la educación, el arte como herramienta educativa, y desde ese encuentro, hace ya más de 20 años, pues sigo colaborando con la Fundación Yehudi Menuhin y precisamente aquí, en este espacio de la cristalera, que es un espacio al que yo también estoy muy personalmente vinculado, porque fui yo quien le animó a Cayetano López, rector en los años, mitad de los 80, año 85, a tener un espacio de la autónoma en el pueblo serrano más cercano a la universidad, y nos encontramos con que el Ministerio del Interior nos ofreció este espacio y al cabo de los años forma parte del patrimonio de la universidad. Aquí se han celebrado un montón de actividades importantes, de reuniones científicas, pero Yehudi Menuhin organiza siempre unos encuentros a los que el arte se incorpora la naturaleza, y eso, cualquiera que sea la estación del año, otoño, invierno, primavera o verano, es realmente un añadido importante. Así que, bueno, pues creo que esa combinación de Yehudi Menuhin, Universidad Autónoma, y quienes somos profesores o docentes vinculados a la educación, pues creo que es una excelente combinación. A ello se une, pues que a lo largo de estos años nos hemos hecho grandes amigos, y por ejemplo disfrutamos, como lo hemos hecho hoy, de la presencia de Enrique Barón, que nos proporciona una perspectiva internacional, intercultural, que todos valoramos y agradecemos profundamente. Bueno, el arte, como he dicho, forma parte, es una necesidad en los seres humanos, y el segundo elemento que yo trabajo desde hace ya muchos años, que es el juego, forma igualmente parte necesaria del desarrollo humano. Bueno, es un derecho reconocido por Naciones Unidas, firmado por cientos de países, y muy poco respetado. ¿Por qué? Pues porque siempre hay algo que es más urgente, más importante que el juego. Pero el juego es una necesidad en el desarrollo. Es muy importante lo que transmitimos los adultos a los seres humanos muy pequeños, porque nacemos sin saber prácticamente nada, pero si es importante lo que aprendemos de los mayores, es igualmente importante lo que aprendemos con los iguales, con otros niños. Todos recordamos sin ningún problema con quién, dónde y a qué jugábamos, aunque tengamos ya 90 años. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente es una actividad con un componente emocional muy grande. Los niños y niñas jugando se hacen amigos. Nosotros, en una pequeña fundación que preside, que se llama Educación y Desarrollo, y que se vincula en algunas actividades con la Fundación Yajud y Menuhin, lo que promovemos es eso, que niños y niñas entre 4 y 14 años se hagan amigos jugando. Jugando descubren mundos nuevos, se imaginan que son adultos cuidando a otros niños, practican actividades físicas enormemente saludables, saltar la comba a media hora es un ejercicio contra la obesidad fundamental, aprenden a respetar las reglas, como ya señaló Piaget hace casi un siglo, porque son las reglas de sus juegos y entonces aprenden a respetarlas y aprenden a generarlas y aprenden a legitimarlas. Es exactamente vivir en sociedad. Y todo eso disfrutándolo. Entonces, bueno, pues lo que yo aprendí desde hacía más de 20 años de la Fundación Yajud y Menuhin fue que el arte está profundamente vinculado con el juego. De hecho, en muchos idiomas se dice jugar un instrumento, en alemán o inglés, en francés. Teatro en inglés es juego. Y efectivamente, la primera actuación como actor de cualquier ser humano es cuando juega representando a otra persona que no son ellos mismos. Todo eso es, bueno, una herramienta con una capacidad, una energía educativa enorme. Y a eso es a lo que nos dedicamos en la costa, en la sierra, en la selva de Perú, con los tojos lavales en Chiapas, en México, o con los mapuches en Chile. Y en los barrios, porque siempre actuamos en aquellos barrios donde hay niños que más lo necesitan. Los barrios más vulnerables es donde más necesario es que respetemos y que promovamos ese derecho al juego. Y el derecho al juego está profundamente vinculado con el derecho al arte. Cantar, bailar, dibujar, son elementos profundamente lúdicos. Lo que más me llama la atención de la metodología MUSE es que hay otro adulto que no es el profesor y que tiene otra mirada. Ve otro niño distinto y, a su vez, los niños ven otro adulto que no es el que marca lo que hay que hacer, sino quien les permite ser y actuar como quieran. Y eso genera una dinámica fantástica en el aula, porque esos niños actúan más como si estuvieran jugando y, por tanto, vinculan ese arte a su educación y el maestro, el docente, descubre que hay otra manera de ver al niño que no es sólo como el ignorante que tiene que aprender, sino quien es creativo y aporta su propia iniciativa, su propia experiencia, su propia fantasía. Desgraciadamente, yo creo que la imagen que subyace a esa organización escolar de todos los niños de la misma edad y un adulto que es el que enseña, es que los niños son todos ignorantes, el único que sabe es el maestro y, por tanto, quien va a enseñar es él. Pero la vida no es así. Primero, la escuela no ha existido siempre y los seres humanos hemos aprendido, necesitamos aprender. Se aprende muchísimo de otros y, especialmente, de los iguales. Y cuando los iguales son iguales pero diferentes, con edades variables, pues resulta que los mayores aprenden mucho enseñando y los pequeños disfrutan muchísimo aprendiendo de un niño que no es todavía un adulto. Las escuelas rurales son, por eso, un enorme descubrimiento. Porque no es que los maestros sean mejores, es que los niños aprenden no solo del maestro, sino de sus compañeros. Entonces, el juego es, yo creo que, el mejor representante de ese aprendizaje entre iguales. Porque para poder jugar, si tú no sabes, tengo que enseñarte. Si no, no podemos jugar. Entonces, compartir el conocimiento, que es lo contrario de lo que los maestros suelen fomentar en el aula, es una forma natural, y la naturaleza humana es siempre cultural, es la forma natural de aprender. Yo te enseño para poder compartir juntos ese juego. Un regalo, un regalo, el desarrollo humano. Ser más empáticos con nuestros semejantes. Y se hacen adultos, pero sin perder esa infancia. Sobre todo cuando hacemos. Parte de la condición humana. Cuando celebremos el 25 aniversario del programa Muse, pues evidentemente, lo que vamos a poner de manifiesto es que esa duración en el tiempo se debe a que aporta algo fundamental. En los colegios, en los que, desgraciadamente, desde mucho tiempo, se ha puesto el énfasis en las asignaturas de ciencias, de matemáticas, de inglés, con un cierto desprecio a las artes y a las humanidades como marías. Y resulta que los seres humanos necesitamos de esa cultura amplia, no solamente del conocimiento especializado. A veces digo que cuanto más nos especializamos, seremos quizás sabios en una parte pequeñísima, pero profundamente ignorantes en el resto. Y todos necesitamos de esa humanidad que nos transmiten las humanidades y de ese disfrutar de la belleza que nos permiten las artes en general. Por tanto, creo que lo que han aportado todos estos artistas del programa Muse es una humanización, una recuperación de aspectos esenciales del desarrollo humano que, desgraciadamente, algunos grandes funcionarios de sus grandes despachos han pensado que eso no era práctico, no era útil de cara al futuro. Y no hay nada más útil que esa cultura, cuanto más amplia, mejor, cuanto más participativa, mejor. Gracias por ver el video.